Más o menos como 20% será, sí. Y así como le digo, pues ha subido mucho y a los vendedores también todos los días traen con otro precio. Vamos con Cari Saldaña a esta hora de la mañana. Cari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué novedades? Jesús, buenos días. Información en vivo desde San Juan del Lurigancho. Bueno, estamos recorriendo las bodegas del distrito. Hay que precisar que son más de 535.000 bodegas las que existen en nuestro país y que dan sustento diario a las familias. Es decir, parte importante del dinamismo de nuestra economía que hoy se ve afectada debido a los altos precios de los productos de la canasta básica. ¿Qué sucede? Muchas familias prefieren ir a los mercados puesto que van a encontrar precios quizás más cómodos, comprar por mayor, en lugar de ir a las bodegas que justamente se encuentran ubicadas en diversos barrios de nuestra capital y del país. Conversamos con la señora Julia Gamarra, quien nos explica cómo está afectando esta situación a su negocio. Escuchemos. Afecta, de todas maneras afecta porque yo a esta hora yo no vendo. Hasta las 11, 12, hasta ahí yo no vendo. Pero ya cuando ya más o menos parte tarde es lo que vendemos nosotros porque el mercado cierra como las 3 de la tarde, por ahí nomás. Recién nosotros podemos vender. ¿En cuánto ha disminuido sus clientes? ¿Aproximadamente 10% o 20%? Más o menos como 20% será. Sí. Y así como le digo, pues ha subido mucho. Y a los vendedores también todos los días traen con otro precio. Hoy día está con otro precio, mañana trae otro, pero ya subió. Por ejemplo, el azúcar ha subido demasiado. ¿Cuánto está ahora y cuánto costaba antes? Antes estaba pues hasta 3 soles 50, 3.60 estaba. Ahora está 4.50. Entonces el huevos está 7.50 el kilo. Pero ahorita está subiendo también y no hay huevos. ¡Exitosa! Bueno Jesús, ahora nos encontramos con la señora Marlene aquí en vivo desde su bodega. Bienvenida, exitosa. Cuéntenos por favor, ¿cómo está afectando a su negocio estos altos precios de los productos? Bueno, las ventas han bajado bastante, ya que los clientes ya no vienen a la bodega, sino se van a los mercados, ¿no? Que piensan que ahí es más económico y bueno, pues en sí ha bajado las ventas bastante. ¿En cuánto, digamos, en porcentaje ha bajado? Un 30% más o menos. ¿Este cambio hace cuántas semanas, meses lo ha observado? Ya hace, este, dos semanas ya. Dos semanas ya. Ahora usted me comenta que traía productos que antes se vendían con facilidad, como por ejemplo el aceite y ha dejado de hacerlo, ahora ya trae lo más económico. Sí, tengo que traer lo más económico porque la gente busca su economía, ¿no? Y busca lo más económico y tiene que llevárselo. Ahora, la peculiaridad, Jesús, de las bodegas es que muchas de ellas brindan fiado. ¿Usted, fía a sus vecinos? Bueno, mi mercadería tiene que salir y tengo que tratar de dar a las personas que conozco, pues, ¿no? Claro. Ahora, entiendo de que esto responde a que no tienen el efectivo en el momento, están esperando fin de mes o quincena. Claro. Entonces, vienen y me dicen, por favor, para la quincena o para fin de mes. Y tengo que también mover el producto y, bueno, pues... Claro, si no se pueden vencer aquí en la bodega. Eso, eso, pues. Ese es nuestro problema también, que se puede vencer. ¿Cuáles son los productos que usted destaca y que han variado su precio de manera preocupante? Preocupante es el azúcar. El azúcar ya está bordeando los 4.50, 4.60 para vender. Y la verdad que es, este, es, el azúcar es algo primordial para las familias, ¿no? Y el huevo también, me dice... El huevo también, que está para vender a 8 soles. La avena, que quizás es uno de los productos para los desayunos, ¿también se ha visto afectada? También un poco se ha visto afectada. Antes se vendía un sol, ahora está un sol 30, un sol 40. Muy bien, señora. Muchas gracias por la información que nos ha brindado esta mañana la señora Marlene. Pero aquí continúan en la lucha justamente los bodegueros, que como decimos, son alrededor de 535.000 a nivel nacional, que perciben sus ingresos diarios gracias a estos negocios y que hoy, pues, también se ven afectados debido a estos altos precios. Información en vivo para éxitos en Lima, 95.5. 11 años integrando el Perú.